Bienvenidos y bienvenidas a mi canal de youtube, mi nombre es Valentina Dalas y en este momento estás en el vídeo de te enseño a tocar tu canción favorita. En el día de hoy toca... Así es, la banda sonora de Game of Thrones, la música de la apertura, así que si no te suscribiste todavía te invito a que lo hagas, que actives la campanita, que le des me gusta, que me hagas un comentario pero que me digas qué canción te gustaría tocar, también me gustaría saber si te ha gustado el vídeo, sé que sé que me quieren muchísimo y siempre me dejan mensajes de cariño, así que eso a mí me llena el alma, quiero que lo sepan y quiero contarles dos cosas, dos no, dos. La primera es agradezco mucho a las personas que me escribieron mails preguntándome si podían hacerme donaciones vía paypal, voy a dejar en la descripción del vídeo el link por si hay alguien más que quiere hacerlo, así me ayudan a que este canal crezca. También quiero indicarles que al final del vídeo van a tener el audio con la partitura avanzando en formato vídeo también, así que vamos a ver si youtube hace algo con el tema de los derechos de autor, espero que no, porque es un midi y yo voy a estar tocando, no va a ser con mi imagen pero van a poder mirar la partitura, va a tener los nombres de las notas, así que wait for it. ¿Qué más? Nada más, tiene sus flautas armadas, me imagino que están cómodos sentados, es un vídeo corto, así que preparados, si están listos, listas, vamos. Bien, como pequeño análisis quiero contarles que esta apertura de la serie tiene para mí lo que serían tres melodías importantes. La primera es la introducción, luego tenemos una melodía que se repite varias veces, que pasa por algunas variaciones melódicas, y luego tenemos la melodía final, que es un poquito más dramática y es un poquito más aguda. Vamos a ver las tres, primero les voy a mostrar las digitaciones, luego las voy a tocar y voy a hacer lo mismo con las tres melodías, voy a mostrarle mis manos, en la medida que voy mostrando mis manos también les voy a dejar la partitura. Cuando esté tocando, también va a ir con la partitura acá reproduciéndose, así que, si en algún momento se pierden con las digitaciones porque voy muy rápido, ya saben que pueden hacer capturas de pantalla para facilitarlo. Les voy a dejar un link con la partitura para que la puedan practicar. La primera melodía entonces, consiste en las mismas notas, las mismas repeticiones, pero varía una sola cosita a los cuatro compases que es el MI. Comienza, SOL, que se hace ya sabemos, así, DO, MI bemol, miren los dedos, pulgar atrás, MI, FA, el índice de la izquierda vuelve a su lugar, SOL, se levanta un solo dedo, DO. Después, cuatro compases más adelante, el MI pasa a ser natural, entonces hacemos SOL, DO, MI natural, no se olviden que acá el índice se vuelve a su lugar, no es como el MI bemol que lo levantamos, entonces hacemos MI natural, MI, FA, levantamos un solo dedo, SOL, levantamos un solo dedo, y DO, que es donde el pulgar finalmente suelta la llave del SI bemol de la mano izquierda. ¿Sí? Lo voy a tocar entonces una vez, esos ocho compases seguidos, lento, para que ustedes puedan ir practicando. Ese SOL sirve de enlace para terminar lo que es toda esta introducción, y ahora comienza la segunda melodía, que es la que se repite varias veces. Todas las oraciones de este tema están organizadas de 8 en 8 compases. Todo lo que es la introducción dura 8 compases, la siguiente melodía, que empieza con el SOL, dura 8 compases, y después la misma melodía se repite, pero ahora empezando desde el FA. Es una progresión, es una progresión, tiene los mismos intervalos, la misma rítmica, solamente cambia la altura de las notas. Entonces, les voy a mostrar mis manos para que puedan revisar las digitaciones, ahora ya se los voy a mostrar de forma melódica, para que vayan siguiendo la secuencia. Entonces, les muestro la secuencia. Hacemos SOL, DO, MI bemol, MI FA, SOL, DO, MI FA, RE. Son 12 tiempos que tenemos que sostener esa nota, que es el RE. Si ustedes no pueden sostenerla durante 12 tiempos, lo más importante es que logren contar en qué compás van, para que cuando se vuelva a repetir esta misma secuencia, ustedes entren en el lugar que corresponde. O sea, con el tiempo van a ir logrando sostener las notas largas, pero por el momento, si no pueden, esperen, cuenten en los compases y escuchen la armonía. La secuencia ahora empieza desde FA. Entonces, hacemos FA, SI bemol, tenemos el pulgar atrás de la mano izquierda, MI RE FA, SI, MI RE DO. Lo leve que cambia en esta parte, en cuanto a la melodía, es que las corcheas no suben, ahora hacen un pequeño gesto hacia abajo. Es la única variación que hay. Esto, a nivel análisis, sería como una especie de complemento para la oración anterior, y así genera un efecto levemente contrastante. Entonces, esta melodía, que son 8 y 8 compases, el primero que empieza en SOL y el segundo que empieza en FA, se repite 3 veces. La gracia de interpretar estas músicas que tienen estas reiteraciones, repeticiones literales, inmediatas, una atrás de la otra, es que cada quien le da su diferencia cada vez que aparece. O sea, la primera vez la pueden hacer más despacio, después ir creciendo en volumen, agregarles articulaciones. Más adelante, seguramente voy a subir algún video sobre articulaciones, así que, por el momento, hagan lo que ya saben, si no, igual esperen ese video que seguramente va a aparecer en un tiempo más. Voy a tocarlo, entonces, los 16 compases seguidos. La secuencia que empieza desde el SOL y la secuencia que empieza desde el FA. Y ahora vuelve a empezar, ¿sí? Si ustedes escuchan el tema, se van a dar cuenta que aparece esto reiteradas veces. Va haciendo cambios de la instrumentación, por eso se escucha diferente, pero a uno se le graba el tema y lo canta hasta en la ducha. No me van a decir que no. Los fanáticos lo saben. Entonces, continuamos con la melodía que es hacia el final, que la partitura que yo les estoy compartiendo está en el compás 57. Es más aguda, por lo tanto le da un toque más dramático y a nivel de sonido es un poco más complejo porque está en el registro del DO, que es una nota que a veces cuesta un poco sacar. Así que les vuelvo a recomendar que si les cuestan los agudos, toquen ejercicios de armónicos. Les voy a dejar también todo en la descripción del video. Entonces, vamos a chequear lo que son las digitaciones de forma melódica, ahora mirando mis dedos. Es muy importante acá que no se olviden los bemoles, las digitaciones, ¿sí? Para que suene en la tonalidad que corresponde. Do, mi, la, si, do, mi, la, do, si, mi, bemol, sol, la, si, mi, sol, si, la, do. Esa vendría siendo como la primera frase de esta oración. Luego, fa, sol, la, do, sol, la, sol, do. Do, mi, fa, mi, la, do, re, mi, la, do, re, mi, la, do, re, mi, y acá tenemos un pequeño enganche. Así que voy a tocar esa primera melodía junto con el enlace. Bien, ahí queda clarísimo que algo va a pasar, ¿no es cierto? A nivel auditivo algo va a suceder. Entonces lo que sigue es que reitera algunos motivos del inicio y al usar eso genera una atención, ¿no? A eso hay que prestarle atención cuando estamos tocando porque aparecen elementos ya conocidos. Entonces, a partir del compás 84 ya aparecen elementos nuevos que son específicamente del final. Vamos a revisarlo con las digitaciones en los dedos, en mis manos. Y es muy importante acá que presten atención a cómo se termina esto porque hace un disminuendo. Que puede llegar a ser difícil en la flauta, así que les recomiendo que lo vayan intentando progresivamente. Son notas que ya hemos hecho, así que no las voy a hacer tan lentas, pero se les voy a mostrar bien. Do, sol, la, si, do, sol, la, si, do, sol, la, si, do. do, sol, la, si, do, sol, la, si, do, sol, la, si, do, como ustedes ven, es básicamente do, sol, la, si, do, pero pasando por los diferentes registros, va subiendo y el matiz va bajando, es un efecto bastante recurrente eso en la música, y como la flauta es un instrumento melódico, se escucha mucho ese efecto que se haga, entonces le va a dar esa particularidad de la sensación de que está desapareciendo, lo voy a tocar. Bien, ahora la magia está en tocar esto completo, todo seguido, lograr enganchar una parte con la otra, recordando que hay una que tiene muchas repeticiones, y listo, eso es todo, a continuación les voy a dejar el video con las notas, nombre de las notas, partitura, la flauta tocando de fondo, o sea, soy yo la que está tocando, y si quieren descargar la partitura les dejo el link, ¿qué más? ¿algo más necesitan? Me quedan dos cupos para clases online, pero ya para comenzar en febrero, enero, ya no tengo más cupo, y se suscribieron, espero que sí, espero que les haya gustado este video, ya saben que voy a cambiar de día, no van a ser los miércoles, van a ser los jueves, así que estén atentos, atentas, porque todos los jueves va a salir un tutorial. El próximo video va a ser de Harry Potter, el otro video va a ser de Tico Tico, y ese sí va a ser mucho más largo, porque Tico Tico es una obra musical, así que estén atentos los fanáticos de Harry Potter, el próximo video va a ser sobre esa maravillosa película. Gracias por mirar mis videos, les mando un abrazo grande, cuídense mucho, y nos vemos. Gracias. 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 Gracias.